Yo no vine a hablar con León, vine a hablar contigo. Algunas confesiones. ¿Ocurre algo? León y yo nos besamos. Bella, ¿por qué has embocado tus cosas? Yo la llamé por luz. Hice a un lado mis inseguridades, mis sentimientos. ¡Quedé como una tonta! Por favor, necesito que se invita por tu canal para que tenga mayor difusión. Mientras que para otros. Sube, separa tu maleta, así la de la niña. ¿Por qué? No me digas que regresamos a la casa de playa. Tal vez iremos a un lugar un poco más lejano. Fugar es la única escapatoria. Tu abuela se irá con mi papá y tú te quedas aquí conmigo. Vamos, Patricia, déjate de tonterías. No, no, mi amor, no, no, déjame. Deja que tu abuela se vaya. Luz de una, dos. Toma el anillo. Ya no significa nada. Bella, por favor. ¡Bella! Mañana 9 y 30 de la noche en América. ¡Júrame!